Un saludo muy especial a todos los televidentes, bienvenidos a otra emisión de Camarín TV, espacio de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca y aquellos que a esta hora también se conectan por nuestras redes sociales. Les estamos presentando desde el claustro la encarnación ubicada en pleno sector histórico del municipio de Popayán. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca realiza actividades de prevención y contención frente al coronavirus, entre las principales la suspensión de actividades académicas y la flexibilización de los horarios laborales. Los brigadistas de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca realizaron previo a toda esta pandemia una capacitación en el cuerpo de bomberos del municipio de Popayán. Y también les contaremos sobre los trabajos que han venido realizando los estudiantes de Unimayor, específicamente aquellos que están adscritos a la Facultad de Arte y Diseño. El desarrollo de toda esta información en nuestra presente emisión. Bienvenidos. Colombia se encuentra en estado de emergencia por la propagación del coronavirus COVID-19. A continuación, en las principales acciones del propio presidente de la República, Iván Duque. El coronavirus es una pandemia que a nivel mundial viene siendo combatida bajo medidas de prevención, control y atención para evitar su proliferación y aumento en la cifra de contagiados. El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, en la locución, decretó nuevas medidas que deben ser acatadas por los colombianos, entre ellas el aislamiento para todos los mayores de 70 años hasta el 31 de mayo del 2020. Para proteger a nuestros abuelos, hemos decretado el aislamiento preventivo obligatorio a partir del viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana hasta el 31 de mayo, todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros. Con el fin de garantizar su bienestar en este periodo de tiempo, he dado instrucciones a las entidades respectivas para que se facilite que estas personas mayores de 70 años reciban sus pensiones, subsidios o canasta alimenticia de la forma más conveniente y, sobre todo, pensando en su bienestar. El presidente suspendió por 30 días el ingreso al país de extranjeros, una medida que empieza desde este fin de semana, y ordenó el aislamiento de quienes han ingresado a Colombia en los últimos días. Son más de 160 países con el coronavirus. Afirmó que las familias colombianas deben ser responsables con las medidas del Estado y las de precaución en casa. Hasta ahora, en nuestro país, seguimos teniendo la cadena de contagio identificada. Sabemos que debemos seguir trabajando con rapidez, paso a paso y con total determinación. La pandemia es, sin duda, el mayor desafío de la humanidad en los tiempos recientes. De la solidaridad que demostremos hoy, de la responsabilidad con la que actuemos, depende que podamos recuperarnos del golpe tremendo que está recibiendo el mundo entero. Este desafío exige sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros mismos, porque como sociedad, como nación, unidos, es que podemos salir adelante. Es muy importante que no sea el pánico quien dicte nuestras acciones. De nuestra serenidad para tomar las decisiones depende su contundencia. Tomamos decisiones difíciles, pero no irresponsables. Una medida a la ligera es una oportunidad perdida. A 19 de marzo, los casos confirmados con coronavirus en Colombia son 108. En las ciudades de Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caldas, Rizaralda, Quindío, Huila, Tolima y Meta. Autoridades sanitarias de Colombia insisten en que los colombianos debemos fortalecer todas las medidas para evitar que más personas sean contagiadas. A continuación, las declaraciones del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Se han tomado una serie de medidas dirigidas a proteger poblaciones especiales. Desde este momento del desarrollo de la epidemia, esa es la acción fundamental que estamos desarrollando desde el gobierno. La primera acción indudablemente genera problemas, pero lo que estamos buscando esencialmente es repatriar a los colombianos que por diferentes razones de negocios, de viajes, de turismo, se encontraban fuera del país y que tienen todo el derecho de retornar a casa. Indudablemente eso puede generar traumatismos, pero es una medida saludable que busca esencialmente proteger a nuestra población. El segundo conjunto de medidas tiene que ver con la suspensión de clases en colegios y universidades. Con esta medida buscamos dos objetivos. El primero, reducir la circulación del virus en poblaciones como la población de los niños, donde se genera la mayor circulación. Y en segundo lugar, muy importante proteger a nuestros grupos, a uno de los grupos más vulnerables, como son los niños menores y los adolescentes y otros grupos de jóvenes. Estas medidas son medidas muy complejas, son difíciles, representan un impacto muy grande en nuestras familias, tener al niño en casa, pero evidentemente son medidas que buscan proteger a nuestra población colombiana. De otro lado, estamos adelantando otras medidas que tendrían que ver con limitar y bajar aún más el número de personas que vamos a tener en eventos públicos. Todos debemos entender que la epidemia del coronavirus es una epidemia compleja, que tiene una tasa de afectación muy alta en la comunidad y que por tanto muchas de las intervenciones y actividades sociales se van a ver afectadas. Yo invito muy especialmente a los colombianos a acompañarnos, a entender la dimensión de lo que estamos enfrentando y a atender las indicaciones que como autoridad sanitaria estamos dando por el bien de todos. Entendiendo la complejidad de la situación sanitaria a nivel mundial, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca tomó acciones de prevención y contención frente al coronavirus, entre las principales la suspensión de actividades académicas hasta el 19 de abril y la flexibilidad en los horarios laborales. Ante las recomendaciones del orden nacional y la emergencia sanitaria declarada en el país, el Consejo Académico de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca adoptó a través del Acuerdo número 04 de 2020 nuevas medidas para la prevención, convención, control y manejo del virus COVID-19 desde el 17 de marzo al 19 de abril. Nosotros hemos tomado algunas medidas como suspensión de clases, suspensión de la labor docente por esta semana, porque en este momento nos encontramos diseñando una metodología, una planeación a ver cómo vamos a dar clase en una manera no presencial. Estamos con los administrativos viendo la forma de turnarnos por días para que no estemos aglomerados en un mismo sitio y no exista la mínima posibilidad de propagación. Se han comprado todos los implementos de protección, jabones, alcohol glicerinado. Se están tomando todas las medidas de precaución frente a la contención de este virus, que realmente es un tema que nos tiene a todos en vilo. Paralelamente, Unimayor emprendió campañas como la prevención, el antídoto contra el coronavirus, la cual fue reforzada con la compra de productos de aseo como jabón desinfectante en todas las sedes de la institución. A través de los medios institucionales de Unimayor, apoyamos las campañas de prevención, promoción y contención, según el avance de la pandemia y las directrices nacionales, en diferentes fases. La primera de ellas fue la campaña El mejor antídoto es la prevención, con la cual hicimos diferentes recomendaciones para que estudiantes, docentes y administrativos siguieran las recomendaciones nacionales. El lavado de manos, el uso de tapabocas, evitar el contacto, entre otras estrategias. Después seguimos con la campaña Quédate en Casa, una campaña que una vez se realiza la suspensión de actividades académicas y la flexibilización de los horarios laborales, pues la idea es que la gente no crea que está en vacaciones, sino que debe permanecer en el hogar para poder que la pandemia no siga creciendo. evitar esa curva de crecimiento. Y finalmente vamos a seguir con una campaña, ya que estamos en casa, que es la promoción de diferentes actividades que en internet o de manera física se pueden hacer con nuestros familiares. Por ejemplo, tutoriales de pintura, las diferentes bibliotecas que ponen al servicio su bibliografía digital, los conciertos que se van promocionando y otras actividades culturales. A diario, directivos de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca realizan reuniones de evaluaciones de acción y atención a las nuevas directrices del orden nacional, por lo cual es importante que la comunidad universitaria y ciudadanos en general permanezcan atentos a los medios de comunicación oficiales de la institución. El gobierno departamental se reunió con la Asociación de Instituciones de Educación Superior Así es, Cauca, cuyo presidente es el rector de Unimayor Héctor Sánchez Collazos. A continuación, el mensaje del gobernador del departamento del Cauca, Elías Larraondo. Con el propósito de evitar la expansión del COVID-19, el gobierno departamental sigue adelantando acciones. En este caso, reunión con las universidades del departamento, donde hemos llegado a las siguientes conclusiones. Una, la suspensión de las clases para evitar los encuentros masivos. Dos, la campaña Quédate en Casa, que se adelantará con los distintos equipos de comunicación de cada una de estas. Y tercero, activar las distintas brigadas para hacer actividades de prevención en cada uno de los centros comerciales, en el terminal, en el aeropuerto y así poder tener a nuestra ciudadanía alerta de lo que puede pasar. Quédate en casa, no salgas si no es estrictamente necesario. La autoprotección es la mejor medida. Llegamos al primer bloque de mensajes institucionales en Camarín TV. Pendientes porque ya regresamos con más información. En el mundo de hoy, no vale ser profesionalmente bueno. Con nosotros serás el mejor. Estudia tu posgrado en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor. Especialización en alta gerencia, en administración de la información y bases de datos. Y nuestra especialización en diseño de ambientes. Oferta académica completa en www.unimayor.edu.co Unimayor. Institución Universitaria Pública Vigilada Mineducación. Ya no tendrás que ir a bancos y hacer trámites para abrir tu cuenta y recibir tu subsidio o crédito de sostenimiento. Ahora desde tu celular podrás de forma rápida, fácil y segura abrir tu cuenta. Así el ICTEX te girará semestralmente tu sostenimiento. Solo ingresa a www.icetex.gov.co Da clic en el micrositio Giro de Sostenimiento. Escoge el producto que más te guste. Abre tu cuenta. Conoce tus beneficios y listo. En ICTEX ahora no necesitas tener tarjeta. Administra tu dinero desde tu celular. El ICTEX se digitaliza. Estamos de tu lado. Estudiar si paga. Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona, eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión. Le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Seguimos con más información en Camarín TV. Previo a la suspensión de actividades académicas en Unimayor, brigadistas de esta institución asistieron al Cuerpo de Bomberos de Popayán y se capacitaron sobre primeros auxilios y atención básica de emergencias. Una socialización y capacitación descentralizada para atender primeros auxilios y atención de emergencias realizaron los brigadistas Unimayor en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Popayán. La jornada contó con una serie de instrucciones que los participantes debieron poner en práctica diseñadas para reaccionar en espacios abiertos como cerrados o externos e internos de la institución. Pues yo siento que de verdad la alta dirección ha estado muy comprometida con el hecho de que podamos establecer la brigada de la manera correcta, que los brigadistas podamos capacitarnos, que talento humano pueda también tener los recursos disponibles y el personal disponible para que nosotros podamos entender un poco la responsabilidad que tenemos al interior de la institución y con nuestros compañeros. En caso de que algo ocurra, nosotros creo que nos estamos preparando de la manera adecuada para poder responder a las emergencias que puedan presentarse. En cuanto a la infraestructura, medidas de seguridad y herramientas para el control de emergencias, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca cuenta con un plan de control y abastecimiento según requerimientos institucionales y cumplimiento normativo. La institución en este momento cuenta con una red hidráulica, cuenta con los gabinetes que están en cada una de las sedes de la institución, cuenta con sus mangueras, sus elementos para todo lo que es incendios. Contamos con extintores, cada uno de los brigadistas tiene su equipo de elementos de protección personal para el manejo, contamos con el plan de emergencias que es el que nos dice, tiene sus pons, tiene ocho pons determinados de los eventos que pueden ocurrir en la institución y cada uno de los brigadistas conoce toda esta información para poder atenderla, colaborar con todo lo que tenga que ver con cualquier riesgo que tengan los estudiantes, docentes y administrativos de la institución. Estas jornadas de capacitación, reconocimiento y atención a emergencias básicas se seguirán realizando en diferentes escenarios para garantizar la preparación de la brigada a las posibles emergencias que se puedan presentar. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca viene fortaleciendo sus medios educativos para garantizar la calidad académica en sus diferentes programas. El desarrollo de este y otras informaciones en nuestra siguiente sección, Panorama Institucional. La oficina de Egresados de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca confirmó el aplazamiento del evento denominado Hablemos de Artesanía. Sin embargo, participantes continúan trabajando en sus productos para ser exhibidos, expuestos y enseñados en la nueva fecha de presentación. Unimayor viene fortaleciendo el trabajo mancomunado con los artesanos de la región, buscando rescatar la identidad y herencia de saberes y experiencias. A través del baile, la danza y otras jornadas en movimiento, la Oficina de Talento Humano de Unimayor, con su programa de seguridad y salud en el trabajo, se proyectó para el segundo semestre del 2020 con la continuidad de actividades para mejorar el clima organizacional, la disminución del estrés, la generación de espacios sanos y deportivos que impactan positivamente en el público, tanto interno como externo de la institución. El propósito es mantener y recuperar un hábito de autocuidado y salud en el trabajo. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca viene mejorando las condiciones tecnológicas internas y optimizando procesos de calidad y formación universitaria. Aproximadamente 1.300 millones de pesos fueron invertidos en salas de computadores móviles, equipos Mac, VideoBeans, cámara para la actualización del sistema de videovigilancia y videoconferencia, salas fijas, cobertura tecnológica, Wi-Fi en las cuatro sedes, renovación de laboratorios, programas digitales y otras herramientas o medios educativos que impactan de manera positiva en toda la comunidad académica. Estudiantes de Unimayor demuestran por qué logran salir de la universidad con altas competencias desde sus primeros semestres, ponen en práctica sus conocimientos. Para la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca es fundamental que sus estudiantes salgan con altas capacidades para desarrollar estrategias y planes aplicados al mercado laboral. En el cláusulo de encarnación, aprendices del programa de diseño visual antes de la suspensión de actividades por la pandemia COVID-19, realizaron una muestra de diseño tridimensional con aspectos como radiación, repetición y degradación, funcional para ambientes externos. Bueno, inicialmente la metodología que trabajamos dentro del taller es que los chicos tengan un contacto directo con la teoría con la cual se pueden desarrollar todos estos productos de diseño. De ahí se llevan a la práctica justamente bajo una problemática de diseño y que ellos tengan que resolver. En estos casos ellos tenían que presentar o tenían que desarrollar un desarrollo de pattern o de patrones de diseño para poder ser aplicado ya sea dentro del diseño de ambientes, dentro del diseño de mobiliario, diferentes formas donde se puedan aplicar estos componentes de diseño desde la perspectiva del diseño tridimensional. Con estas exposiciones, los estudiantes desde sus primeros semestres empiezan a adquirir capacidades reales que permiten fortalecer sus conocimientos y competir en el mercado. Por eso, la metodología teórico-práctica es una forma de aprendizaje institucional. Yo pienso que les impacta de una gran medida porque la intención es que ellos se vayan fogeando con el mercado ya de cliente. Entonces es ir logrando, ir adquiriendo una experiencia de cómo pueden trabajar dentro del ámbito laboral, ya dentro de casos reales de diseño y cómo entran ellos a solucionarlos. Entonces les da una experiencia dentro de la profesión, dentro de la academia, logrando así desarrollar esos problemas y dar una solución práctica a esos problemas de diseño. Luego del cese de actividades o nueva toma de decisiones frente a la pandemia, los estudiantes de los distintos programas de Unimayor continuarán con el desarrollo de su agenda de entregas de trabajos del primer corte en función de fortalecer sus capacidades de aprendizaje y conocimiento con calidad. Segundo bloque de mensajes institucionales en Camarín TV, ya volvemos con más información. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales de Unimayor. En el mundo de hoy no vale ser profesionalmente bueno. Con nosotros serás el mejor. Estudia tu posgrado en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor. Especialización en alta gerencia, en administración de la información y bases de datos. Y nuestra especialización en diseño de ambientes. Oferta académica completa en www.unimayor.edu.co Unimayor. Institución universitaria pública vigilada mineducación. Estudiar si paga. Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social, podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona, eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co Slash Jóvenes en Acción Más estudio, mejor futuro. Un programa del DPS. Prosperidad para todos. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión, estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Dí no. 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 Dí no. Dí no a la piratería. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.